Bueno, pues dado que Carlos está un poco de baja, voy a permitirme un poco de introducir el tema que no se ha comprado mucho. El tema de las mejores de Blender. Vale, sí. El tema de... El tema de las mejores de Blender, las obsesiones que ha ido sufriendo desde las nuevas versiones. Y aquí habría que comentar que Blender tiene la ventaja de ser software libre. No está sujeto a... Bueno, no parece que tener una empresa no sea sujeto a tiempo de desarrollo de los software de una empresa. Es decir, no están forzados a sacar una versión cada seis meses o cada año, como ocurre en otros colegios de programas. La verdad es que tenemos el repositorio donde está todo el código desde actualizado día a día. Con lo cual no siempre puede estar en la última, con las últimas características que hayan implementado Blender. La desventaja de estar en que de versión a versión, o de cambio a cambio, pues prácticamente a una gente tiene que reaprender de nuevo todo el programa. Porque, bueno, siempre están de las cosas que muchas veces te cambian de sitio, pues a ser fundamentales. Y lo que en otros programas pasa, pues quizá de año a año con una nueva versión, por ejemplo de Max o de Maya. Pues Blender pasa a lo mejor cada tres meses, así que tienes que reciclar para saber dónde están las nuevas cosas, cómo se hacen ahora las nuevas cosas, qué características de lo que se presentan. Aunque, por lo general, siempre puedes salir de las últimas y, bueno, en general, siempre tiene la ventaja de que las cosas que eran las complicadas que hacer antes, pues ahora se convierten en un par de cuestiones de distancia. Así que, sin parecer, os dejo con Pablo, que hará un pequeño listado de las últimas nuevas que hay. Intentar que nos ir explicando lo que consiste, qué mejoras trae con respecto a las versiones anteriores. Y... y para decirlo. Hola. Más que nada, me repaso la última venta media que nos gustaba Blender 244, ¿no? De Blender 244 a la 245, esto hubo muchos cambios. La 244 fue la que hubo cambios más grandes. La 245 fue con una versión de estabilización. Eso suele hacerse después de cambios muy... como muy... grandes, ¿no? En lo que es Blender profundo, como lo fue en ese momento, en 2007, ya casi después de un año, se le dio la 246. El Sculpe, que es una herramienta para Sculpe. Y multiresolución que te deja... Como dictar varios niveles de resolución de polígono, en la misma malla, ir ubaleando de la resolución de la más baja, más liviana, hasta las que ya son más detalladas en mucho y que necesitan un buen nivel de detalle polígono para... ¿Me encontré? Para hacer escrupidas. En este caso está... como se puede ver, no tiene mucho detalle, tiene un poco, pero no tiene. Pero si vemos esta, sí, vemos que tiene todas las pequeñas arrugas. Todo eso, y eso es lo que hace al multiresol. Las arrugas. Otro de los grandes cambios en la 244 fue el Susu Face Scattering. Susu Face Scattering es... Simula el volumen de la luz a través del volumen del volumen de un objeto, dependiendo de dónde deja pasar la luz a través del tamaño y del volumen de un objeto. Acá vemos en el ejemplo que la luz pasa a través a través de este ejemplo, que es una mano, que la luz acá no se manda mucho al probote de la luz a través de la superficie. Pero acá, en la parte que son más décadas, se deja ver cómo la luz atraviesa la superficie y rebota por el adentro del tamaño. ¿Sí? 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 Hay muchos ejemplos más comunes, usados tanto para mármol, para goma, lo más común es para cera, para cervelas y eso. Cuando recién salió, hay muchos ejemplos de relas. Bueno, estas dos opciones, podemos verlas en letra. Estas dos opciones están... No, no, no. Acá. El Skull es un modo nuevo, está dentro del... Skull es un nuevo modo que se agregó acá dentro de las opciones, tanto como en los pesos, encima de la aparición. El modo Skull es el que básicamente nos deja presionar y deformar la malla, la teniendo en los pentejos. Entonces, si no, bueno, acá no tenemos muchos vértices, por lo que solamente vamos a usar. Vamos... Un poquito... Un poquito de aquí siempre. Vamos a poner más detalle. En la opción de multiresolución, como vemos, no tiene mucha resolución por defecto, es bastante... Bajos polígonos. Entonces, haremos... El nivel de multiresolución y empezamos a agregar niveles de detalle. Bueno, primero, ya empezamos a tener más información, más detalle. Otro más. Y así hasta cuando podamos. Pero lo que tiene este nivel de multiresolución es que la ventaja es que se puede volver atrás. Y si uno quiere evitar a grandes palas y tener que mover todos estos pequeños vértices, pueden simplemente volver al nivel anterior, al nivel anterior, volver a este nivel que tenía menos, o volver al primero de todos, que tuvo muchos menos. Tiene el problema... Tiene el problema... Es una pregunta. Tiene el problema de que si le paso a este nivel se quede la máquina congelada intentando capturar todo el mundo. ¿Tienes? Tiene... Tiene ese problema de como... Como estaba ya Javier, si que... Que se prenda fuego o algo, Puedes subir tranquilamente los niveles, pero... A ver si hay que ir poquito a poquito, comprobando hasta cuando la mojena... Vas avanzando de poquito, hasta que llegamos al cuarto, que es el último que tiene que abrir, pero... Vemos... El nivel de resolución que tiene, si no es suficiente como para empezar a encontrar, no se suele ser. ¿Se puede subir el nivel 4 o eso tiene que ser de toda la maña completa? No, por ahora está... Es... Dependiendo del objeto, suma... Suma vértices en todo el objeto, en total. No... No está seccionado, pero es una de las mejores que se prevé para... Eh... Morar ahora... El proyecto de la nueva... El nuevo proyecto de Open Source, que va a ser Dubia. Que empieza en negro del año que viene. Es como... Lo fue el fanzino en su momento. Lo fue Big Bang Bang hace poco. Eh... Uno de los objetivos, como lo fue Big Bang Bang en el tema de desarrollar las partículas y el modernizado de mucha información en esta escena. Eh... En este caso va a ser, eh... Maquina de la School. Esta herramienta. Si quiere desarrollar bien a fondo. Ah, más o menos el ejemplo. Un tren. Un poco presionando con un pincel, con un pincel por defecto. Un poco vamos... Vamos a ir... Disculpiendo... Formas... Esto es por defecto. También se pueden poner... Se pueden hacer cosas más interesantes como ponerle un pincel... En vez de... En vez de pintar solamente... En una zona. Bien. Y van a estar las zonas. Manteniendo Shift. Podemos hacer el inverso. Hacia adentro. Desde que sea urbano... ¿Una Oohh? He tocado toda la... Toda la feo de... 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 Choque sea un... De... De... Dezaporte. Como... Que siempre que se hacen... ejemplos de esto. A cuartel cosas desanfables. Y Susana, me parece un interno. Si, una... Me parece, perdón, me tiene muchas. De... Parece que tiene un accidento, no? ¿Puedes regular el tamaño del pincel dinámicamente moviéndose, apretando la F y moviéndose y la familia de este pincel es con SHIFT-F que sería lo mismo que en español tiene sería lo mismo que regular la fuerza, es lo mismo hacerlo con SHIFT-F que vemos cuán fuerte es la intensidad con la que se conecta este pincel si lo dejamos hacia afuera la intensidad va a ser muchísimo menos tenemos que presionar bastante, bastante, bastante para que nos dan cambios pero sin SHIFT-F, digamos si es el centro, tenemos que poner así puro, puro, puro ahora la fuerza debería ser casi 100% hay gente que, por lo que he oído estos días, se quejaba un poco de que no tiene alguna resolución que se puede encontrar en Citabrus si hacemos polvos en la piel por ejemplo en Blender no podemos llegar a un nivel de detalle tan alto como para que sea visualmente agradable o visualmente realista por lo que sé, hay métodos adicionales para mejorar ese espectro pero como un abrigo carácter que es el más de los primeros conocidos de Blender para explicarlo como sea que no sé si está aquí o no es que hay en la sala alguien sabe como se puede comparar en la zona y una de las maneras es que en vez de hacer todo el nivel de detalle de una sola vez o sea, de tener del detalle de los coros del personaje hasta los detalles grandes lo que se puede hacer es modelar un nivel de detalle, por ejemplo lo mayor, lo más notable leitear eso, que sería grabar toda la información de relieve en un mapa anormales y aplicarlo, bajarlo a la resolución del personaje y ahí ya tenemos como para activar ese detalle y se puede volver a editar tranquilamente el modelo con otro nivel para hacer otro tipo de detalle leitear eso otra vez que seguir utilizando la información hay que decir que las operaciones fundamentales, aparte de hacer arrugas y arrugas y las arrugas si tienes que hablar dentro de las arrugas de Blender pues siempre, por ejemplo, para crear videojuegos, exportar personajes que aunque en principio tengan muy baja manera de organización su aspecto visual sea tremendamente más realista que se podría secar únicamente con texturas formadas Bueno, acá estaba agregando una textura y una serie a través de la funcbra